Hola, yo soy Lucas Silvelli y hoy yo voy a enseñar una receta muy, muy rica, muy sabrosa. Vamos a enseñar cómo hacer una mousse muy cremosa de dulce de leche. Entonces voy a empezar a hablar un poquito del dulce de leche. Entonces acá hay algunos países que cambian nombre. Algunos países llaman de dulce de leche, otros arequipe y otro manjar. Pero todo es el mismo ingrediente, ¿sí? Entonces vamos a empezar acá en un bol. Yo tengo 30 mililitros de agua y vamos a hidratar 12 gramos de gelatina sin sabor. Y tiene granitina sin sabor, también que a veces cambia el nombre en el país. Entonces vamos a poner ahí la gelatina, mezclar la gelatina con el agua y dejar como unos 5 minutos para hacer la hidratación de la gelatina. Vamos a reservar y vamos a poner en un bol de la batidora 200 gramos de crema tipo chantilly. Puede ser una crema vegetal o una crema batida para batir, sin problema ninguno. Vamos a batir, después hasta obtener el chantilly, vamos a sacar el chantilly y después vamos a poner en el bol el dulce de leche o el arequipe, ¿sí? Entonces acá yo voy a utilizar 400 gramos de dulce de leche. Voy a poner en el bol acá. Mi dulce de leche es un poquito más pastoso, por eso yo voy a batir bien, pero si es su dulce de leche más blandito, no es necesario batir más, tanto cuanto yo estoy batiendo, ¿sí? Después de eso voy a agregar 200 gramos de crema de leche, ¿sí? Ahí agregué 200 gramos de crema de leche, vamos a mezclar bien la batidora, vamos a sacar. En este momento vamos a derritir la gelatina sin sabor para agregar acá en nuestra mezcla. Entonces voy a llevar al microondas cerca de 15 segundos y en la potencia mediana, ¿sí? Vamos a derritir la gelatina hasta que se quede líquida y vamos a agregar acá en nuestro dulce de leche. Vamos a mezclar bien y por último vamos a agregar nuestro chantilly que ya está batido y reservado. Vamos a agregar ahí y ahí tenemos ya nuestra mousse. Esta mousse es muy versátil, usted puede poner en desechables para vender, ¿sí? Solamente la mousse. Puede poner acá como yo voy a poner acá para comer como un postre en su casa. Puede ser un relleno de un postre también para poner, hacer el montaje de un bizcochuelo con una mousse. Puede poner una mermelada, por ejemplo, de fresa junto con una mermelada de, también, por ejemplo, de maracuyá. Alguna fruta acílica se queda muy, muy sabroso, muy rico. Y la verdad, el dulce de leche es como neutro. Entonces te puede utilizar varias cosas. Puede poner trocitos de nueces, o sea, puede utilizar como quieras. Entonces, fíjate que este relleno, esta mousse es para comer así o en potecitos, ¿sí? En desechables que puede ser, que usted ya puede poner ahí para la venta. O algún postre que sea frío, ¿sí? No es un postre para que se quede fuera de la nevera y no sirve para rellenar pasteles con fondant. ¿Sí? Que eso es una pregunta que siempre me hacen, ¿sí? Entonces, después que yo puse ya donde, el montaje del pastel, lo puse acá en bol, a donde yo voy a servir, mi mousse, yo voy a llevar tres horas para la nevera y está lista. Ahí nuestra mousse se queda rica, se queda bien esponjosa, así, con muchas burbujas de aire. Y es una mousse, una textura que se derrite en la boca, que es muy, muy agradable, ¿sí? Y si te gustó de esta receta, te gusta hacer las mousse, si quieres aprender otras recetas de mousse con otros rellenos, así, entonces, con otros sabores de fresa, que sea, maracuyá, no lo sé. Si quieres, deje acá en los comentarios que yo quiero saber para una sugerencia para nuestros próximos videos. Y si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos videos nuevos. Y si usted no hace parte de mi grupo de Telegram y de WhatsApp, está perdiendo un montón de cosas. Toda semana tenemos cosas por ahí. Recetas, e-books gratuitos, enviamos los enlaces de los nuevos videos, todos por ahí. En la descripción de este video hay los enlaces, usted entra ahí y espere que hay un rato, que ahí vamos a enviar contenidos especiales para ustedes.